Y hola que tal soy Pelostriste y les traigo un nuevo tutorial sobre Black Ops 2 en el nuevo mapa de Raze Sobre como conseguir un perk gratis y muy sencillo la verdad Y pues vamos a esperar a donde salga el nivel donde salen esos changuitos y vamos a esperar Y pues lo normal seria sin usar balas esto es muy importante y matarlo con cuchillitos Pero y pues yo les traigo un nuevo truco donde es mucho mas sencillo matarlos con Claymore Ahí ven que se mueren, pues las pondrías primero las principales de que empiezan el nivel Y las pones y pues los matas no, eso es mucho mas sencillo y super rapido la verdad Y pues esto seria todo, soy Pelostriste y espero que les haya funcionado este truco